qué es lo que es mi gente con trintv recuerden suscribirse a este canal de youtube Antonio Tv Choco el único canal santiagero que está dando para a nivel de de todo entrevistas frándulas, junte, galletas, gente que al precio y de todo grabamos una vez a vi que nos lo llevaron preso en la camionera, de fingalo que me llevan esa vez tu te acuerdas en el junte fue una vuelta fea que es lo que es Anthony estamos con avi el de la vaina lo delfino mi gente atento claro que está frío no está frío tú sabes feliz contento de que tú esté aquí brindándole tu espacio a uno que tú para el tiempo está positiva apoyando a uno tú sabes estamos aquí hoy para poner los puntos sobre la isla el terminal el punto y coma lo que ellos le quieran dar su maldita gana pero estamos aquí para decir lo que se tiene que decir que ustedes saben ya yo no voy a hablar mucho ustedes escucharon que lo voy a conocer que yo no me digo a ellos yo los que ando montando lo que es no de verdad yo y de verdad yo me siento feliz de que tú hayas aceptado la en la entrevista tú sabes desde que ellos te escriben por ese contrato contigo tú dices no vamos a darle porque si el público lo pide si la gente te tiene está dando tu tanda para que tú le busque el origen a lo que esté pasando es que dártela porque dime tú todo el tiempo lo que estaba apoyando a uno y tú sabes que es un apoyo mutuo claro sí porque yo me recuerdo cuando yo comencé a hacer entrevistas a mi gente la entrevista de lo defino fue una de las que yo hice de la primera que comencé lo del fino franqueles rapper y una cuanta persona más como él no son mucho no lo voy a decir todo pero son unas cuantas gracias por brindarme el apoyo también no tú sabes que estamos positivos bueno a pesar de que la gente quiere saber del grupo de finos también me hicieron preguntas en mi instagram yo puse que me mandaron mensajes de preguntas personales yo voy a comenzar por ahí por preguntas de mi persona la paloma el padre preguntica paloma o padre preguntica bacana ellos bueno ellos hicieron preguntas personales y también preguntas agresivas hay que estar preparado para todo no tiene que saber con la que tú quieres empezar yo estoy dispuesto a darle a la que tú quieras tú empieza con la que tú quieres yo le doy con la caliente o la fría vamos a comenzar por ahí a que a que tú te dedicas no tú sabes que una parte de la música tiene su vida personal yo la fuente de ingreso mío una tienda que tengo tengo una tienda que para niños ahí es donde uno josea la comida porque quizá la gente no sabe pero uno tiene una familia yo tengo padres de muchachos bacanos que la gente no sabe se lo dejé saber en estos días en un free de que uno tiene sus hijos que uno tiene que josear y la música una aventura y no es un secreto para la gente que todavía uno no está facturando bacano de la música uno le llega a su pajito y su barna por eso no da para mantener una familia como uno la tiene entonces uno está haciendo su diligencia aparte también tú sabes sí porque en realidad sabes que la gente piensa que todo lo que tú tienes de la música tú sabes que te ven bacana con prendita de oro siempre en flow pero la gente anda divariando la gente lo que viene montando por el final quizá yo lo hacen porque no saben por alguno lo que un joseador tú siempre está o siempre aparte de la música siempre te buscan tu cuarto ahí acuerda aparte tú sabes que los huevos no se ponen en una sola canasta usted tiene que poner un huevo aquí uno allí porque si a este se le daña que uno viene a verte le saca el pollito entonces uno se enfoque en eso son códigos oye para que los copien no pongan los huevos en una sola canasta tienen que poner su huevo aparte no se quieren hacer una sola cosa que si se le dé culo se van a ir a la mierda este celular desde que yo comencé aquí en llamada que la gente en la tienda bien positivo como uno que bueno yo me alegro de tu vende mercancío no haya que la gente está activa de la tienda y yo creo que te diga la ley o que me sigan y que me tienen por donde quiera que yo esté positivo que le den por mi página vial de la vaina que suelten eso y uno ya le da otro tipo de información vamos a seguir bueno yo veo siempre en las redes sociales yo soy una persona que le dedico mucho tiempo al instagram a youtube ya todo para siempre tan informado de lo que está pasando y aparte de eso siempre la gente me manda mensajes también que me informa más y los grupos de whatsapp que no se quedan que están activos si tú tienes un par de gente bacana y que te mantienen también informado que no deja que se le pase nada que de que hay un chismecito y una vez dice si es la par de gente gracias de verdad que sí siempre veamos como que tiene que se formó la manada ha sido para nadie es una duda que ha sido una controversia eso aquí en santiago tú sabes yo no sé cuando yo digo controversia no creo que ha dicho de que que le molesta mucha gente que sé yo que sino que hay mucha gente que se llena ni ya hay mucha gente que dicen que la manada que la manada y que la manada ayuda a nadie se llena pues a gente porque hay que decirle que sigan trabajando que se le apoya a todo el que se le sienta una banda bacana de que que usted no se le va a una demás si se le vio una de más de una vez no le volvemos de una no es que usted va a tener la manada porque la manada es un círculo que no todo el mundo entra tú sabes porque ya tenemos que trabajar con los que están porque no nos podemos enfocar de que vamos a tener 200 artistas que tienen pilas de talento aquí en santiago que hay muchísima gente con talento sino que uno le brinda ayuda y que el conocimiento como tiene no se lo pasa tú sabes poder que trabajar primero lo que están va a ponerlo donde uno quiere que lleguen que tú sabes que no para nadie va a nadie se le puede mentir que la manada hay unos cuantos que la están poniendo fea y nosotros van feísimos no tengo que mencionarle que componente está que la cara de santiago son el componente está el fenómeno tallar y está el tanto tal jota que el hotel un fenómeno en tito y está poniendo los numeritos youtube entonces tú sabes aplicando en la mano a veces el sello vea la manada es el sello no se equivoquen la manada el nuevo sello el único sello después se viste uno de que es mentira no hay más sello entonces porque se ha desatado esa obra de free vamos a decir de freestyle se ha tratado una obra en instagram no digo una obra porque yo he visto mucho frita que me han enviado con pila de puya para la manada porque es que se ha desatado eso no porque yo hay gente que se llena si ni siquiera conoce a uno ellos pila de gente que me tiran a mí que nunca me han dicho hola y dicen que yo no sigo que yo soy cotizado que yo esto y nunca se han dado la oportunidad de llegar me saludar me sabe quién yo soy cuando están esperando un beneficio a cambio que no se le da porque yo usted no lo conozco si usted no lo conozco como lo voy a ayudar ahora la mayoría de gente que se me han acercado saben que yo soy un tipo bacano que yo lo que vivo buscando el bien para todo el mundo y sin beneficio no di que esperando y que yo le voy a dar la mano para que usted me di algo a cambio mentira nada de eso yo lo que quiero que todo el mundo avance y que el movimiento de santiago se ponga a un nivel que la gente tenga que ver para acá porque tú te acuerdas que cuando estábamos antes de la manada era santiago a fuego que había como 70 gente y se dividió por la vemos porque todo el mundo tiene como una vez más por dentro que algunas veces se les sale sin querer que no me lo piensa a veces que no está hablando no te voy a poner el ejemplo más fácil yo hay gente que dicen que ellos son cotizados porque siguen mi música y que algunas veces cuando viene a ver me pasan por el lado y yo no los saludos porque yo no conozco a usted que me sigue como te saludo si yo no te conozco quizá tú me des un comentario de eso pero quizá yo nunca entrado el perfil tuyo de curate ahora si tú me llegaste y me saludaste yo te voy a saludar y te voy a brindar el mismo amor que tú me des un bobo ¿no entiendes? toda la música toda la música es un lío es un bobo porque en verdad lo que tú dices yo sé que eso me imagino que pasa tú tienes que saber que cuando viene a ver a ti hay pila gente que te conoce y se llenan contigo si tú ni siquiera conocerlo ¿por qué? Tienes la razón, así mismo es ya, es dándole luz a ustedes para que se vayan nutriendo esta mierda es así está poniendo todos los punticos claros donde van para que después nos diga por qué no explico esto que faltó esto no, que yo te di la luz a ti te dije que yo ando sin pelo en la lengua que yo digo lo que se tenga que decir ya esto es una pregunta mía personal que yo siempre he querido saber ¿cómo fue que se formó la manada? ¿cuáles fueron las personas que tomaron la iniciativa de decir esto se va a hacer así, así? eso fue, te digo cuando, cuando lo que te dije que se llamaba Santiago a fuego anterior se destruvió entonces quedamos unos cuantos que fue el componente de Ariel, Ingrid Lyre y ya, y nosotros empezamos a trabajar, trabajar, trabajar luego se fueron uniendo los otros fenómenos, Nanto, Pintica, Pinky, el Gangster, Bien Gangster, el J, el J siempre estuvo ahí también y ahí se formó la manada, una vez que estaban en el monumento fue un junte, llegamos al junte cuando llegamos todito vino un muchacho y goció, yo creo que fui un chamaquito que goció, llegó la manada así en fueguera tú sabes que unos toditos somos de 100 fuegos y gocian eso, nosotros dijimos coño, la manada no somos la manada, entonces de ahí para allá le dimos a eso y ya la gente estábamos que lo que de ahí para allá bueno, la manada ha crecido tanto que ya pueden ver ustedes que tienen, se lo han actuado donde quiera que llegan, yo llegué a otro lugar a hacer entrevistas y yo digo, soy de 100 fuegos pues yo soy de 100 fuegos, me dicen, de allá, de la gente de la manada, de la manada de 100 fueguera y eso, que la gente solamente, los artistas que lo tienen, pero ellos tienen que haber como 15 o 20 gente que no son artistas, que son fanáticos y lo tienen tatuado muchos tienen el mono, muchos tienen el M100F y lo tienen pila de gente tatuada entonces mío, de verdad yo me alegro con todo lo que tú me has dicho, hey bacano, estás fluyendo de antes yo me siento como, coño, pero es que lo que ha dado y lo están asesorando, mira como se está expresando los consejos que está dando uno tiene su manejo y uno ya le da, también le enseña porque uno es un menorcito, uno tiene una edad que ustedes lo que tienen que adivinar, porque yo no se lo voy a decir tampoco esos códigos no se dan no un tigre, ese tipo un tigre, oye dime tú, ya que lo adivinen ellos, si ellos quieren, porque hay mucha gente que piensa que uno menorcito y uno está heavy tú sabes que para nadie es una duda que la manada de 100 fueguera es un poder aquí en Santiago, tú sabes, yo en verdad yo lo digo eso porque yo lo siento así, tú me entiendes lo dije así porque hay gente que se quilla cuando dice eso, porque yo no me entiendo tu inconveniente ahorita porque dijiste eso y hay gente que se llena bueno mi gente, es que eso son cosas personales, entiendes, cada quien tiene que respetar la decisión que toma cada persona, tú sabes además, ellos hay pila de poder aquí en Santiago, para que nadie es quilla no, para que quede bien con todo ellos hay mucho poder aquí en Santiago, mucha gente tiene grupo y eso, aquí es un poder muy grande la maldad yo veo que aquí, hay gente de aquí Mote Sin Fuego, que le tira la manada y yo veo como que algunos de ustedes, como que no les responden, que es que los que con eso ustedes no le prestan atención es que a todo el mundo no se le presta atención y claro, que busco yo tirándole a un agente de Sin Fuego, que cuando viename en su momento yo lo que hice fue ayudarlo, y yo no, porque si lo mismo que te dije ahorita que sigan trabajando y hagan su diligencia porque yo no gano nada tirándole a un agente que me va a dar el mismo público que yo tengo, que son los de Sin Fuego a mi quien no me conoce Sin Fuego yo tengo pila de gente que me conocen, los mismos de ellos me conocen yo estaba hablando con Reeder hace unos cuantos días y yo estaba hablando de eso, de la tiradera, de la tiradera, de la gente a la manada y también a los de Finos, también le mandan su ráfaga, sobre el medio porque ustedes siempre están enfocados y están trabajando duro que es una ayuda pila, y tu sabes que nadie le va a tirar el mango el mango que se ve bonito, delicado si yo puedo, a quien le van a tirar? a la cabecilla porque no va a venir uno que tiene dos días que salió a tirarle nos vamos a tirarle los que hacen, los números los que tienen la gente y los líderes de la manada que cuando viename yo me, se desenfoca se quilla, me tiran y yo le saco beneficio a eso como por lo menos, dime tú, yo no ando en eso yo lo que ando en lo mío, usted me tira y usted lo que está perdiendo su tiempo si yo tengo que ponerlo homo, yo lo pongo homo personal yo lo jalo y le monto su código y ya pasó ahí ya de ahí para allá usted lo coge como a usted le dé la gana ah pues gente, si se van a lo personal, tú te vas a personal a lo que yo diga tú sabes que uno, uno en sí, no quiere ser lo personal porque ya uno tiene su familia, uno está en una cierta edad que no es lo más conveniente pero hay pila de gente que quieren como pasarse y pensar de que uno, de que quiere mentir a lo que usted lleva en la calle que yo lo montó, no es mentira, yo lo viví por eso es que a mí me sale natural lo que pasa es que uno se quitó y puso la la chaqueta y la balna, el vestuario de tag que tú sabes, callejero no lo enganchó y se puso para el de joseo legal así mismo es este poquito está en lo general bueno, yo creo que el black yo vi como que le contestó a una gente como en un free no sé, yo no sé si fue el que le contestó fue el que él lo quiso tirar para poner para la gente clara no, tú sabes, esas son cosas de... ya esas son cosas de... porque yo mismo no ando en eso yo lo que ando enfocado es lo mío, yo no ando en nada de eso yo lo que estoy trabajando bueno, mi gente, ya que ya yo metí con el black tú sabes que la gente piensa como que yo a una pequeña como una pequeña... yo te vendo un poquito desde la grada pero piensa como que yo a una pequeña quiquiña entre tú y black, como un choque, que es lo que? no, yo no hay choque, si la gente lo que quiere es saber si uno dividió o no como le digo, no... se va a trabajar si se puede un día por ahora mismo cada quien lo que está haciendo su trabajo independiente él tiró su tema, yo hice mi tema porque muchas veces lo que está pasando es que yo tengo una opinión de algo, él tiene una opinión de otra y muchas veces no, la comunicación no está muy buena entonces, ya uno lo que decidió fue que él coja su proyecto por un lado, yo por el mío si un día hay que hacer algo, se hace y ya pero yo voy a trabajar mi proyecto, le hago un tema lanzo un tema que está buenísimo lleva para 20.000 busquenlo porque como quiere el mío ustedes lo buscan, lo consumen que está bueno y esperen el mío que viene por ahí ok, ok cuáles fueron los motivos o sea que eso es un boom aquí en Sin Fuego está arregado cuáles fueron los motivos de que Black o sea pues yo veo como primisa de que lo hacen fue decir una canción solo no, porque en sí, en sí no fue él el de esos primeros en sí cuando pasó lo que pasó que fue algo de nosotros personal que una falta de comunicación que teníamos y muchas veces yo quería expresar algo en algo no se podía o en esto ya había como una descoordinación como que ya no estaban no oyendo igual entonces cuando tuvimos una conversación que fue el equipo de trabajo yo fui quien tuvo la iniciativa el primer tema no fue el del que se hizo el primer tema que se hizo fue el mío yo hice la idea y se la mandé y después yo decidí que yo lo iba a hacer solo como ok tú tú le iban a hacer el tema primero que el Black entonces él se te fue alante y lo tiró primero no, él no se me fue alante cuidado ahí con el Black que estaba pensando no, él no se me fue alante él hizo su diligencia trabajó su video y lo tiró el mío sale el miércoles que viene y está ahí una película de Netflix ya tú sabes una movie entonces yo este mundo está interesado qué es lo que está pasando porque que se decidieron a tirar un tema solo ahora que sale este miércoles es que entonces viene él tira uno primero que es lo que está pasando es que no es que muchas veces ya vamos con un ejemplo yo esto yo me siento feliz no viene a ver de que pase también porque muchas veces quizás él quería empresar algún tema y por el tiempo que tenía porque era un tiempo limitado que tenía si era 12 de septiembre 12 de septiembre porque no hubiera que yo quería decir más cosas no podía él también entonces ahora no estamos dando la oportunidad de hacerlo individual él está en su lado y yo en mi lado yo he preso lo que yo quiero en mi tema solo y en él él lo trabaja a su manera yo lo trabajo a la mía sin las bendiciones la gente tiene que saber que esto la verdad no es para siempre y ya no sé que estamos positivos no somos enemigos ni nada hasta ahora no sé lo que vaya a pasar en el futuro pero hasta ahora yo no llevo nada con él yo lo que estoy enfocado en trabajar y por mi lado entonces pero la la gente ve como que tú sabes que yo hice una publicación y el blanco me escribió privado y el blanco se ve como medio arrogante y tú sabes la publicación la gente dice que que tú eres más humilde que él tú has escuchado eso de la gente es que cada quien tiene su personalidad tú sabes que cada quien tiene su personalidad esa es su personalidad la mía es más eh como te digo más social yo soy más social que él a mí me gusta compartir más con la gente que él me gusta conocer a mi mamá porque esa fue su forma cada quien sube con su forma esa fue la forma con la que él subió esa es su personalidad y hay que respetársela igual que la mía entonces hay mucha gente que ellos también dicen que ellos son cotizados pero la mayoría de gente dicen que no es un cotizado es esto es el otro porque no le han llegado que esa es su personalidad y a cada quien hay que quedarlo como es es así ya lo que hay que darle bandas ya es el que sabe si va a caminar o no a cada quien hay que quedarlo como es y ya no claro a la persona hay que quererla con su personalidad si no... no entiendes entonces cuáles son los proyectos nuevos que vienen a avisar ¿lo entiendes? porque ya tú pusiste claro de que hay cómo va a contestar tú y el bla ¿cuáles son los proyectos que vienen nuevos? ¿cuáles son las músicas que vienen nuevas? hoy yo le estaba dando... estaba cogiendo las últimas tomas de mi primer tema que se va a llamar yo te pido que es un tema que viene... oye que eso al final yo lo que quiero que ustedes esperen eso que sale el miércoles le he cogido a su última toma cogí pa' moca la hice que dan de pinga tú no te imaginas cómo quedó eso eh... vengo con un tema con Michael DH Kim Polanco Aline Bernard que es el titulado Quilombo y el video también está hecho tienen que esperarle eso voy a hacer un tema con pintica con la misma gente de la manada yo voy a estar colaborando si usted quiere, usted me tira si yo siento que usted está bacana y que usted... el tema llena las expectativas y es de corazón yo voy a hacer tema no se limite que cuando viene a mí yo le voy a decir que no, dígame que yo lo que voy a trabajar viene un par de temas con... unos cuantos ponentes de Santo Domingo también ¿cómo? si vienen unos... callao eso tú ahí no, tú sabes que yo eh... participé en uno de... de G-Know el de Papo el Necio eh... yo participé en uno que... eh... también está... Tatua X5 está Geofreco está el emperador está... una de las sustancias que es uno de los muchachos de Químico y está ahí en Youtube pueden darle para allá y buscarlo en el canal de G-Know del Papo el Necio uno lo que está... eh... poniendo la manada y Santiago es... que la gente le llegue en el mapa que la gente sepa que aquí hay un movimiento de verdad bueno, entonces... bueno, tengo otra pregunta que me llegó ahora en el momento sabemos que los delfino estamos firmados entonces con... con la separación de ustedes dos que hablabas de por un lado y tú por otro mientras tanto... ¿cómo se va a manejar esa parte del inversionista de ustedes? eh... como te digo yo estoy positivo es para yo investigo lo mío y ve que lo que después yo lo que quiero demostrar y después veamos a ver lo que se va a hacer yo luego... yo tengo mi... mi presupuesto mío que yo saqué que soy yo que voy a invertir lo mío y voy a empezar algo desde cero para demostrar yo lo que voy a demostrar yo lo que voy a empezar yo voy a empezar de nuevo mío yo vengo sin nada yo vengo nuevo pero... y quién se queda entonces con el canal de youtube con más de 30.000 suscriptores quién se queda con el con el de instagram con pila también con más de 30.000 bueno eso que amo te digo yo no sé quién se va a quedar para mí que lo que yo tengo en mente es que se va a seguir trabajando si se dan temas en colaboración subirlo ahí y... luego de este tema de yo te pido pienso hacer un canal nuevo el cual lo voy a subir para subir mi contenido ahí y si en un futuro hay que hacer una colaboración con el... trabajar y subirla o no sé si se quiere quedar si se quiere quedar con el youtube con el... yo no no en esa yo no como empezar de nuevo que si Dios me tiene algo medio me lo va a dar y punto no porque tu sabes que tu vas a dejar que tu vas a dejar que una cuenta de youtube como va a tender a mi suscriptor toma y va a dejar una de integrar porque que lo que no si el blog toca es eso es que hacerlo así digo yo si eso lo que tu piensas pero el corazón mío, como que se yo yo estoy tiempo, no sé si es porque la familia mía son evangélicas la mayoría, y me han inculcado eso yo estoy tiempo pienso que si Dios me tiene algo a mí, Dios me lo va a dar por encima de todo a mí yo puedo hacer un canal 9 y coger 100 mil suscriptores y si Dios me tiene algo, y me lo pueden hackear y si Dios me tiene algo yo voy a venir, voy a subir otro, y Dios me lo va a poner prendido también si está para mí la vuelta de la música yo la voy a coronar como quiera, porque yo voy a trabajar para eso, ahora si no está para mí ya, pasó, yo tengo mi otro huevo que te dije al principio en la entrevista que es mi negocio y voy a poner otra tienda más ahora yo lo que ando es avanzar mi tienda ya la estabilicé vengo con otra más la música no me dejó, no tengo que quitarme me quité y me quedo en mi negocio y vamos a ver lo que vamos a hacer con 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 el inversionista pero yo lo que ando en hace mi diligencia claro, tú no te vas a quedar tranquilo porque el error de mucha gente te quedase tranquilo mi hito, pero personal yo lo voy a aprender yo voy a empezar a trabajar ahí también y un YouTube nuevo Abel o Delfino si le voy a poner así o Abel de La Habana no sé todavía primero voy a soltar este tema yo te pido el miércoles que se vea entrenar y luego voy a hacerle el canal y no sé qué tema voy a soltar todavía porque hay muchos temas hay muchos temas bueno entonces este tema desde lo de Fino con Roche ya saben que ya van que ustedes están por ahí heavy que va a pasar con ese tema no ese tema tema no de él y ese tema está a lo que él diga cuando él quiera se hace el video porque te dije que yo no tengo inconveniente yo si hay que trabajar yo trabajo yo lo que me voy a enfocar más en lo mío personal es la parte individual eso es lo que pasa el día que igual se decida vamos a hacerle el video se va a hacer el video si él quiere lo sube en su canal no sé si él lo va a subir en su canal si no lo va a dar nosotros no sé pero yo estoy dispuesto a lo que se diga lo que digan eso es y trabajar por el movimiento de Santiago que es lo que yo todo el tiempo te ha dicho que tú te acuerdas que tú iniciatas y yo te dije tenemos que trabajar alanto y se necesita una gente como tú porque no hay un medio aquí no había un medio aquí no había un medio loco y tenemos un medio que abracia a ti a tu esfuerzo y chin a chin van a salir más gente que la gente va a decir coño hay un movimiento en la capital la misma gente de Santo Domingo que son los que tienen el verdadero movimiento con lo que estamos haciendo se va a formar uno que en un futuro van a tener que darlo claro es lo mismo que yo te dije hay que dejar que más gente salgan por eso que yo puede venir una gente nueve que evitarme lo que sea yo se la voy a dar si me la piden yo siento que de corazón porque se necesita más gente en el movimiento para que se pueda llamar un movimiento porque tú solo no vas a un movimiento de comunicación aquí claro para que crezca más tú solo no vas a un medio yo solo lo delfino solo no vamos a un movimiento tiene que haber más gente y tiene que haber gente en contra y a favor porque si no hay gente en contra entonces es un bobo porque esos son los que te dan esas son y los que empiezan a montar y los padres tuyos que son de verdad empiezan entonces a defenderte y ahí es que se arma la vuelta psicópata y tú sabes que es así porque yo en pila de gente a ti que te la dan y otras que no y yo me siento bacano contigo porque cuando tú empezaste tú le tenías hasta como para la cámara y ya tú con tu esfuerzo y la dedicación que tú le has puesto y educándote porque tú te has educado mucho tú has mejorado muchísimo y yo me siento feliz con eso no, en verdad yo me recuerdo antes de yo comenzar yo bajé a hablar contigo te presenté el proyecto para que tú me dieras ideas y a un par de gente más también que yo le pregunte yo también le agradezco eso muchísimas gracias por confiar en el proyecto Antonio TV Show entonces yo me siento feliz con lo que está pasando contigo también y siempre positivo para lo que tú digas porque tú sabes que estamos aquí para apoyarnos gracias a ustedes solamente suscríbanse a este canal de YouTube Antonio TV Show síganme en Instagram arroba Antonio TV Show síganme en TikTok arroba Antonio TV Show me creo en TikTok y ya está ya ahí tiene TikTok es loco tiene TikTok es el de lavarna 25 en todos los lados el de lavarna 25 que cuando yo no me congo ese nombre el de lavarna 25 y cuando yo no sé no sé cuando usted me busca como el de lavarna 25 y usted que vive chismeando y montando pilas deje de estar montando pilas si usted no le llega a uno y si quiere seguir montando pilas usted lo que tiene que es un a que no le ponga el pilo voy a dejar a sí mismo y estamos positivos para colaborar con todo el que se sienta que de corazón y esté trabajando porque si usted no está trabajando no me llame que no va a ser tema yo le pongo un consejo para que usted trabaje si usted no lo está aplicando siga en su mundo si usted lo que está montando pilas de los que están trabajando siga allá montando pilas póngase a trabajar si usted quiere que lo ayude que si usted no suma nadie lo va a ayudar que amiguita muchas gracias a mí te suscribas a mí gracias a mí